Estamos en el Backstage del Festival de Folclor de San Bernardo y me encuentro junto a Andrea Abrellana, quien es la directora coreográfica del Ballet Folclórico de San Bernardo. Andrea, las presentaciones del Ballet son... ¿cuántos días que se van a presentar acá? Nos vamos a presentar tres jornadas y vamos a realizar distintos cuadros, oberturas, homenaje y nuestra presentación, que es nuestro repertorio. Los homenajes, hay un homenaje en especial que nos comentaba Hernán, que es por Sabiera, ¿verdad? ¿De qué se va a tratar un poco? Bueno, Sabiera, nuestra alumna, le vamos a hacer un homenaje en conjunto a la familia, en el cual hay un trabajo maravilloso en que se junta la familia con Bramador y nosotros también como Ballet Folclórico y también la Big Band y realizamos un cuadro bastante lindo, emotivo, que yo creo que va a quedar en el recuerdo de todos y porque, bueno, Sabiera se lo merece, por supuesto. Las expectativas tuyas en este festival, en especial la versión número 49, ¿cuáles son como directora del Ballet? Pucha, tengo todas las ganas y la expectativa que por supuesto va a salir bien, es un festival con propiedad de la comuna que yo siento que debe permanecer en el tiempo. Ahí trabajo con mucho amor, con mucho profesionalismo. Este festival además tiene un toque especial que es que los folcloristas de la comuna están participando en actividades y van a estar arriba del escenario, entonces yo creo que le da mayor realce y mayor importancia. Y para nosotros como Ballet el Ballet Folclórico tiene muchos sentimientos porque venimos saliendo de un momento súper duro, que es lo que nos pasó con Sabi, llevamos un mes y medio, si mal no me equivoco, y es duro levantarse, pero hay que hacerlo, hay que continuar, hay que levantar a nuestros alumnos también y el trabajo absolutamente va dedicado a ella. Ahora, con respecto a lo que participaron en el festival del año pasado, ¿cómo se ven algunas diferencias con respecto a las presentaciones? Bueno, ya nos contaste lo del homenaje, pero las presentaciones de ustedes van a ser distintas a lo que vimos el año pasado, ¿verdad? Que a nosotros nos gusta eso, renovar, o sea, tener una propuesta, algo nuevo que mostrar, que el público quede con esa sensación de que estamos entregando sorpresa quizás. Y nos gusta renovarnos, nos gusta investigar, estudiar y este año tenemos una propuesta totalmente distinta a la de los años anteriores y que además tiene mucho significado porque en el área de danza trabajamos en conjunto. Yo como directora coreográfica les dimos la oportunidad que ellos también crearan parte de la coreografía, entonces hubo un trabajo bastante interesante que tiene propiedad. Yo creo que los chicos van a reconocer eso el día de mañana si alguno de nuestros integrantes ya no está en la compañía, ellos van a poder decir sabes que yo creé parte de esa obra. Entonces hay un lenguaje bonito, una historia bonita que contar. Después de las presentaciones que van a tener ustedes acá en el Festival del Folclor de San Bernardo, donde se van a presentar? El sábado 8 creo, no, o viernes 8, el día 8 de febrero nos vamos a Contulmo en la noche y estamos presentándonos en una fiesta que tienen allá el día 9. Así que viajamos a Contulmo y ya volvemos el día 10, estamos de regreso y ahí al parecer ya tendríamos vacaciones, descanso para retomar en marzo y en marzo partimos con audiciones. Con audiciones? Sí. Vamos a tener audiciones durante el mes de marzo. Todavía la fecha no la tenemos clara, pero en marzo hay audiciones para que nuevos integrantes se sumen a nuestra compañía. Si quiere la gente conocer las presentaciones de ustedes, las audiciones, hay redes grandes? Todo a través de nuestras redes sociales. Instagram, Bafo San Bernardo y el fanpage Ballet Folclórico de San Bernardo. Perfecto, con eso lo pueden seguir entonces? Absolutamente. Y correo electrónico, Bafo San Bernardo arroa gmail.com. Las audiciones son abiertas para todo público? Que eso a lo mejor la gente va a querer saber? Es una edad promedio sobre los 15 años. Ya. Tenemos algunos casos que un año menor, 14 y todo, pero. No hay un tope hacia arriba? No, mientras cumpla los requisitos finalmente que nosotros pedimos, que tenga conocimiento en el área de danza, por ejemplo, que tenga conocimientos básicos del área de danza folclórica y también nosotros como somos un ballet folclórico manejamos otro lenguaje que es el de la danza moderna, como técnica también. Entonces exactamente ahí es donde apuntamos que también tiene que ser un bailarín un poco más versátil. En el área de música tiene que por lo menos saber cantar o tocar algún instrumento. En nuestros sueños está poder tener una escuela formativa y ahí podríamos recibir a gente que no tenga esos conocimientos y educarlas frente a eso. Y ahí cuando eso se cumpla vamos a poder recibir a más gente, pero por lo pronto es para nuestra compañía, nuestro elenco tiene que tener esos requisitos. Ya, entonces atento ahí a las redes sociales de ustedes para que puedan. Sí, en las redes sociales. Saliendo del festival. Si se cruza alguien, estamos en el backstage, así que por si acaso que se cruzó alguien recién. Andrea, ustedes llegaron hace relativamente poco tiempo de México. Sí. Esta es la presentación más grande desde esa gira, entonces. Sí. 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 O sea, bueno, nosotros en el mes de octubre, si no me equivoco, estuvimos en México. Fue una gira bastante linda, pero de vuelta, bueno, toda la contingencia también. Ahora retomamos con nuestro escenario, que además tiene todo el sentido para nosotros. Es el escenario importante de la capital del folclore y de dónde pertenecemos, así que por supuesto que tiene mucha importancia. Muchas gracias, Andrea. De nada. Entonces desde el backstage, recordando que sigan nuestras redes sociales y el hashtag, el 49 Festival del Folclore. Despedimos este capítulo.